Continuamos con nuestro top 5 dedicado a todo lo que tienes que saber sobre Gotham Knights. Como se adelantó Gotham Knights se vende a sí mismo como un juego en el universo de Batman donde Batman ha muerto. Partiendo de ahí, las posibilidades narrativas son bastante amplias, más porque involucra a una oscura organización que es ya de talla legendaria en los cómics. ¿Qué más quieres saber para disfrutar más de su historia? Todo lo necesario se viene en la tercera posición. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Al principio el juego nos parecía una experiencia cooperativa y poco más. No había como tal una intriga narrativa, pero conforme nos fueron presentando nuevos personajes y contextos, la cosa se fue prestando a que los clavados en el mundo de Batman se interesen por su narrativa. La historia de Gotham Knights es una historia, según dice su estudio, completamente nueva y original. No precisamente relacionada con las mejores historias de Batman, ni tampoco de los mejores juegos de Batman. El desarrollador WB Games Montreal ha establecido un mundo donde Bruce Wayne está muerto, lo que provoca que un inframundo criminal expansivo se extienda por las calles de Gotham City. El director creativo Patrick Raddink declaró que el estudio se basó en la idea de la familia Batman para Gotham Knights, razón por la cual detrás de la libertad de jugar como Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin, mientras luchas contra la corte de búhos y algunos de los mejores villanos de Batman de todos los tiempos. Así como pasa con los videojuegos próximos a salir o la siguiente película de Marvel, el mundo del anime también tiene muchas historias a la vuelta de la esquina que tienen emocionados a los fans, desde nuevas temporadas de celebrados shonen establecidos hasta el debut de universos ficticios completamente frescos, hay mucho anime por el cual emocionarse a corto y mediano plazo. Para que vayas armando tu lista de cosas por ver y planeando los maratones, ahora vamos a contarte cuáles son los estrenos más esperados y emocionantes de la temporada en cuanto al anime. Eso sí, vamos a incluir monos chinos y coreanos, tanto como japoneses. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, lo mejor viene para el final? Bueno, esta frase aplica también en el anime, pues tendremos algunos lanzamientos para la temporada de otoño bastante esperados por toda la comunidad. Hemos tenido muy buenos lanzamientos a lo largo del año y sus distintas temporadas, sin embargo, aún nos quedan cosas por ver y por esto, hoy repasaremos los animes más esperados del otoño del 2022. My Hero Academia ha sido uno de los animes que más fuerza ha tomado en los últimos años, quizá por el boom de los superhéroes o simplemente porque es bueno por sí solo. Y la sexta temporada llegó al final después de una larga espera. Y si los acontecimientos de la adaptación a la pantalla chica se apegan al manga, vendrá cargada de emociones y acción. Además de algunos giros argumentales bastante buenos, que sin duda no subirán la adrenalina a tope. Se acercan los tiempos duros para Midoriya y la clase A. Otro de los más esperados es la segunda temporada de Spy Family, una serie un poco más reciente pero que logró ganarse el amor y la admiración de muchos. La historia nos habla de Twilight, un espía que tiene como misión formar una familia falsa conformada por George Fogger, una asesina de élite, y Anya, una pequeña y adorable niña con la capacidad de leer las mentes. Combinando la acción y la comedia con algunos toques de drama y una pizca de romance, esta serie se ha vuelto una de las más queridas y por lo tanto de las más esperadas para la temporada. La temporada 3 de Mob Psycho 100 es una de las que más nos emociona. Volver a ver las desventuras de Shigeo y como poco a poco va perdiendo el control hasta convertirse en un dios entre los hombres. Es una de las cosas que más queremos, aunque es esencialmente una comedia, la acción es muy buena y teniendo su nombre un premio por mejor animación, no podemos esperar a ver lo que hicieron en esta temporada. Sin duda será una de las mejores animaciones de 2022. Luego de 10 años de un anime que nos dejó mucho que desear por un final bastante poco característico y algo aburrido, Bleach regresa para tratar de remediar sus errores y darle la continuación que se merece con Sanen Kansen Hen, conocido de este lado del charco como la Guerra Sangrienta de los Mil Años. Ya hemos hablado de esta nueva temporada, pero por si no lo recuerdas, esta será una continuación directa de Bleach, por lo que veremos si logra alcanzar el nivel esperado o se queda rezagada en el tiempo. Sin embargo, sin duda, todos esperamos poder ver esta nueva temporada ya. Por último, y no menos importante, el único que tendrá un debut con su adaptación al anime es Shainsaw Man, una obra cargada de goy y violencia, pero tan divertida y alocada, como lo es un chico capaz de generar sierras eléctricas en sus brazos para ganarse la vida en una sociedad en decadencia. Los trailers lanzados nos muestran bastante de lo que se viene y parece que será uno de los mejores de todo el año. El otoño viene cargado de buenas cosas para el anime, así que dinos, ¿cuál es la serie que más esperas de esta temporada? ¿Ya empezaste a ver alguno? No dudes en visitar nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Una fatídica noche de dolor y magia antigua cambió la vida de una niña pequeña para siempre y con ella todo lo demás tal y como lo conocía la humanidad. Durante nueve largos años, el mundo ha estado sumergido en la más profunda de las sombras, despojando a cada objeto y ser vivo de su color, su alegría y lo más importante, la esperanza. Muchas almas valientes han intentado aventurarse en las profundidades corruptas del castillo de Talos, un orfanato abandonado hace mucho tiempo del que surgió la maldición. Todos han fracasado, excepto uno. Armada con poco más que su alabarda y puro valor, la misión desalentadora de Europa es clara. Ingresar al castillo, encontrar la fuente de la oscuridad y devolver el color a las tierras antes de que sea demasiado fácil. Otro día, otro metroidvania. ¿Te encanta verlo, verdad? El último título, Nine Years Shadows, proviene del desarrollador Halbert Studios, que nos enorgullece compartirte, son un estudio independiente 100% mexicano. Visualmente, el juego se ve espectacular, con un encantador uso de color y la iluminación en todo momento. También nos complace ver algunas caras conocidas que prestan su talento a la música del juego, incluidos Manami Matsumae de Mega Man, Norihiko Hibino de Metal Gear Solid y Mishiru Yamane de Castlevania. Con un desplazamiento de izquierda a derecha, Nine Years of Shadows nos llevará a recorrer este mundo extraño mientras entramos en batallas frenéticas contra seres que parecen ser de fuera de este mundo. Su premisa es simple. Durante nueve largos años, el mundo ha estado sumergido en las más profundas de las sombras, despojando a cada objeto y criatura viviente de su color. Una vez que una civilización prospera, la gente ha olvidado el calor del sol. La alegría de la risa y la promesa de un futuro próspero. Muchas almas valientes han intentado aventurarse dentro de las profundidades corruptas del Castillo de Talos, un orfanato abandonado hace mucho tiempo, del cual surgió la maldición. Pero con cada intento inútil, la resignación se convirtió en la comida diaria para la gente. Toda esperanza perdida, excepto por una persona. Esto es a grandes rasgos lo que nos cuenta este gran título, por lo que no pierdas más el tiempo y adéntrate en esta aventura. Al regresar estaremos hablando de Teenage Mutant Ninja Turtles The Armageddon Game, Teenage Mutant Ninja Turtles The Armageddon Game. Teenage Mutant Ninja Turtles The Armageddon Game.